Acaricia mi sueño, mi suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el álvaro, tu risa leve, es como un cantallar Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras y la rosa que ganará Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que eres mi Dios Y rojas las fontanas, se contarán su amor La noche que me quiera, la noche que me quiera Desde la azul del cielo, desde la azul del cielo Y las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo No quieren a la curiosa, quién verá Es mi consuelo Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo Lo tiene naga curiosa, quién verá Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo Y un rayo misterioso, han anido en tu pelo Gracias.